El gobernador de Colima, José Ignacio Peralti, informó que vetará las reformas al Código Penal del Estado que sancionan a quien perturbe el orden público a través de cualquier medio de comunicación. El gobernador dijo a través de Facebook que tomó en consideración las decisiones que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos similares. Las reformas al Código Penal fueron aprobadas por el Congreso la semana pasada y establecen una pena de hasta cuatro años de prisión y una multa de hasta 20 mil pesos por difundir noticias falsas sobre hechos de violencia.